Hola, mi nombre es Sergio Oliveira y voy en el sexto B de la Escuela Pablo Neruda y lo dejo con lo que mis compañeros quieren aprender sobre el taller de periodismo. Yo me llamo Sebastián Avilés, soy del Liceo San Esteban, segundo B y lo que quiero aprender en este taller es audiovisual o fotografía. Hola, yo soy Máximo Cuevas, estudio en el Silvio Centeno Vergara, el curso sexto y espero aprender del taller cómo ocupar las cámaras y cómo entrevistar. Me llamo Mía Basilota, soy del sexto básico y soy de la Escuela Silvio Centeno. Lo que espero aprender del taller es cómo editar videos. Hola, mi nombre es David Barrera, voy en séptimo, mi colegio es Escuela Básica Libertad. Lo que quiero aprender del taller es cómo editar videos y cómo tener una perspectiva más diferente del periodismo. Hola, soy Oscar Bascur, vengo de la Escuela Inclusiva San Lorenzo, quinto básico. Yo en este taller quiero aprender a ser el mejor reportador de Chile. Hola, buenas tardes, yo soy Matías González, estudio en la Escuela Básica Libertad, voy en séptimo básico y lo que espero en este taller es poder aprender toda la edición y la forma de socializar con el periodismo. Hola, me llamo París Ivana Damás Prieto y tengo ocho años. Estoy en la Escuela Río Colorado y espero aprender del curso de periodismo a ser una periodista profesional. Soy Amaria Báez, voy en octavo básico de la Escuela Míxtalo Calvo y espero aprender mucho de lo que no sé ni que he visto en este taller de periodismo. Me llamo Johan Steven Curino Iguala, vengo de la Escuela Padre Humberto Muñoz, bajo Campo Domado, y espero aprender de este programa que salió, espero aprender muchas cosas, como qué interés tienen los periodistas. Lo primero que quiero aprender. Desde la Escuela Padre Neruda se despide Sergio Oliveira. Adiós. ¡Gracias!